y era la escala de mi mayor esto lleva ligadura y velocidad pero igual que hemos hecho antes la de la menor ahora se ha muestrado de mi mayor despacito es 11, 10 23, 10 23, 21 21 23 y 21 pero con ligadura 20 32 20 32 30 ligadura al 32 30 23 eso se trata de practicar vale se trata de practicar y con eso lo conseguimos de acuerdo pues espero que haya gustado el trabajo que os he enviado para que lo practiquéis y tengáis más agilidad en una mano como en la otra vale aquí el índice y el corazón y aquí todos los reos de acuerdo venga un saludo y es 11 y y Gracias.